Vuelvo al pago y no lo creo, de arriba parece igual Son años que no lo veo y me recibe tal cual Ya siento el sabor a sal y el sol de Montevideo Abajo se me figura que mi ciudad tan coqueta Tiene cara de amargura y ha perdido la silueta Y parece que me reta por dejarla en noche oscura Casas viejas que no están, calles con nombre cambiado Barrios que al olvido van, sin potreros ni tablados Se han llevado mis pasados de cáncer, patio y zaguano Montevideo está herido entre cemento y tristeza Pero de pronto un sonido se despierta y se despereza Alguien canta en una pieza versos de tiempos queridos Alguien canta en una pieza versos de tiempos queridos Alguien canta en una pieza versos de tiempos queridos Alguien canta en una pieza versos de tiempos queridos Alguien canta en una pieza versos de tiempos queridos